Producción Esquena Te lo presenta Y vamos a bailar Y vamos a la cumbia Pro-pro-pro-producción Esquena Dicen, no se ve que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran boqueniego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi eterno es tu propia ilusión Para ti Suena, suena, suena bonito Pro-pro-pro-producción Esquena Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y recuerda Pro-producción Esquena Claro Y recuerda los temas bonitos de esta noche, compadre Y vamos a bailar Y vamos a la cumbia